Bueno amigos, estamos entrando en Stellaris, vamos a ver si podemos acabar esta partida, o al menos con la segunda crisis, la de los sintéticos. De momento las cosas pintan bien. Vamos a quitar esta pantalla de aquí. A disminuir la velocidad del juego. Declaré la paz con el Tulu este, porque si no, no podía. O sea que me destrozaba una flota entera. De hecho ya se la ha cargado enterita. Pero bueno. Ahora vamos a dedicar los esfuerzos a acabar con los... Los capullos estos. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Está bien, es una buena posición. Tengo un portal ahí. Amén. A este le faltan cinco días y ya me puedo ir a otro lado. Esto viene por aquí. Habría que ir rapidito. A este portal. Rápido. Tenemos dos naves. Tenemos dos flotas, perdón. Se ha salvado un titán nada más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué cabrón. Por aquí, por aquí. Madre mía. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.